Muy buenos días, mis queridos amigos. Espero, pues, que cada uno de ustedes se encuentre bien y con ganas de aprender. Vamos a continuar con nuestra aula virtual del curso de literatura. El tema de hoy vendría a ser, pues, la obra La Odisea, ¿cierto? Obra muy importante y representativa dentro de la literatura clásica griega, escrita por el aedo griego Homero. Primeramente, vamos a iniciar mencionando las características más importantes de esta obra. Para ello, pues, pedirle a cada uno de ustedes que esté enfocado en el desarrollo de la clase. Para que de esa manera no se les escape, pues, ningún detalle en relación al tema que vamos a tratar. Entonces, iniciaremos de esta manera, mis queridos amigos. Tenemos La Odisea, ¿cierto? La Odisea, esta epopeya de la paz, se va a iniciar, pues, con la narración o relato que hace Odiseo a Alcino, quien vendría a ser, pues, el rey de los Feasio. Y cómo va a terminar cuando Odiseo y Penélope se reencuentran. Y de igual manera cuando Antenea reestructura la paz en toda Ítaca. Entonces, ya tenemos cómo empieza y cómo termina la obra. Ahora vamos a pasar a mencionar las características más importantes que presenta esta epopeya. Entonces, diremos lo siguiente. Etimológicamente, mis queridos amigos, proviene de Odiseo, que significa Ulises. De igual manera, esta obra pertenece al género épico y a la especie epopeya. Contiene 12.110 versos, las cuales van a estar, pues, divididas en veinticuatro cantos o rapsodias. ¿Cierto? Veinticuatro cantos o rapsodias. Está compuesta en hexámetros. Está escrita en dialecto jónico-eólico. Abundan los epítetos y comparaciones. Presenta una narración cíclica, una narración circular. Predomina la narración en tercera persona gramatical. De la misma manera, esta obra se va a caracterizar, mis queridos amigos, por describir las costumbres de los pueblos. Entonces, ahí tenemos las características más importantes, mis queridos amigos. Etimológicamente, proviene de Odiseo. ¿Qué significa Ulises? Pertenece al género épico y especie epopeya. Porque van a dar, pues, hechos grandiosos y sobresalientes. ¿No? Donde van a, pues, interactuar dioses, semidioses y mortales. Contiene 12.110 versos. Y, al igual que la Iliada, van a estar, pues, divididas en 24 cantos o rapsodios. Está escrita o compuesta en hexámetros. Está escrita, pues, en dialecto jónico-eólico. Abundan los epítetos y comparaciones. ¿En qué consiste el epíteto? Que vendría a ser, pues, una figura literaria que hace uso de adjetivos calificativos. Y si hablamos de comparaciones, lo estamos, pues, relacionando con la metáfora y el símil. Y, pues, presenta una narración cíclica o circular. Porque recordemos, pues, que la historia inicia cuando Odiseo relata todas sus aventuras en la corte de Arsino. ¿Cierto? Relata sus aventuras con los estrigones, con los lotófagos, con el ciclo de Polifemo, con las sirenas, con Caribe de Sila. ¿Cierto? Con Eolo, todo eso. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es la narración? La narración es cíclica. La narración es circular. Entonces, por esa razón presenta esta característica. Predomina la narración en tercera persona gramatical. ¿Cierto? Describe las costumbres de los pueblos. Entonces, recordemos y tomemos en cuenta, pues, mis queridos estudiantes del Colegio Leonardo da Vinci, estas características sobresalientes en relación a esta obra, que son, pues, fundamentales cuando uno, pues, se presenta a un examen de admisión en las diferentes universidades del país. Continuamos. ¿Cuál es vendría a ser, o cuál vendría a ser el antecedente de la obra Laodicea? Nos dice, pues, que después de la guerra de Troya, recordemos, ¿cierto? Entre griegos y troyanos, todos los griegos, ¿cierto? Empezaron, pues, a tomar sus naves y volver a su patria. Pero el hado, que vendría a ser, pues, Poseidón, quiso que Odiseo vagara errante durante diez años antes de llegar a su patria. Y, entonces, este hecho vendría a ser, pues, el antecedente, el inicio de la obra Laodicea. Muy bien. Ahora pasemos a desarrollar su estructura. ¿En cuántas partes estará dividida la obra Laodicea? Entonces, diremos lo siguiente. Yo sé que cada uno de ustedes ya sabe, ¿cierto? Porque ya lo hemos tratado este tema en los años anteriores. Y diremos lo siguiente. La primera será, pues, la telemaquía, ¿cierto? Que corresponde al canto número uno hasta el canto número cinco. En esta parte, mis queridos amigos, va a relatar las peripecias que pasa Telémaco en búsqueda de su padre. ¿Y qué vendría a ser Telémaco? Vendría a ser, pues, el hijo de Odiseo. Entonces, esta vendría a ser, pues, narrada en la primera parte. Como segundo, tenemos, pues, las aventuras o nos dos, ¿cierto? Que corresponde al canto número seis hasta el canto número dos. En esta parte, pues, Odiseo, después de ser liberado por la ninfa Calipso, cuenta sus aventuras ante la corte de Alcino. Y recordemos, ¿quién vendría a ser este personaje? El rey de Feasio. Muy bien. En esta, todas las aventuras de Odiseo, se van a, pues, narrar en la segunda parte. Las aventuras o nos dos. En la tercera parte, o la tercera parte, vendría a ser, pues, la venganza. Que corresponde, pues, al canto número trece hasta el canto número veinticuatro. ¿Qué se va a narrar? ¿Qué se va a contar? ¿Cierto? El retorno a Ítaca de Odiseo. Y cuando éste, ¿no? Mata a todos los pretendientes de su esposa, Penelo. Entonces, ahí vemos, pues, mis queridos amigos, mis queridos estudiantes, ¿no? Las tres partes en las que está dividida la obra, la Odiseo. La telemaquía, las aventuras o nostos, y la vengan. Muy bien. No olvidemos esa parte que es muy importante, mis queridos amigos, ¿no? Y tengamos, pues, en la cabecita bien enfocada. Ahora vamos a pasar a los siguientes. Temas. ¿Cuál es el tema de la obra, la Odiseo? El tema principal gira en torno a lo siguiente, mis queridos amigos. El regreso de Odiseo a Ítaca. Luego de la destrucción de Troya. Entonces, todos los hechos, todos los acontecimientos de la obra, giran en torno a este tema principal, mis queridos amigos. Pero, aparte de ello, también, pues, podemos mencionar los temas secundarios. ¿Cuáles vendría a ser? Primero, la astucia, ¿cierto? La astucia, que está, pues, representada por Odiseo. ¿Y en qué capítulo de la obra hace o sobresale estas características de Odiseo? ¿Cuándo escapa del gigante Polifén? ¿No? Ya, en la siguiente sesión empezaremos, pues, a narrar la historia. Tenemos el amor a la patria. Sabemos, pues, que Odiseo llora, se siente melancólico, triste. Por el amor que siente a su patria y a su amado, ¿no? De igual manera, tenemos la fidelidad. Tanto la fidelidad que tiene Penélope, ¿cierto? A Odiseo y Odiseo a Penélope. Y la fidelidad que tiene Telémaco hacia su padre, Odiseo. Ahí está la, el tema. La venganza. Eso es alto conocido, ¿no? Odiseo llega a Ítaca y lo primero que hace o piensa es vengarse de los pretendientes de su esposa. Sigamos. La predestinación. Entonces, esta, la predestinación, mis queridos amigos, vendría a ser, pues, un dato muy importante dentro de la literatura clásica. Y recordemos, pues, que hemos mencionado que todo, o sea, antes de que naciera el hombre, ya su destino estaba escrito. Esta también se hace presente dentro de la obra La Odisea. El amor y la familia. Eso es evidente, ¿no? El amor que se sienten los protagonistas dentro de la obra, ¿no? En el caso de Odiseo y Penélope. Los personajes. ¿Quiénes vendrían a ser, pues, los personajes, los actores importantes de esta obra? Primero tenemos, pues, a Odiseo, que vendría a ser, pues, rey de Ítaca, ¿no? El amor, astuto e ingenioso, fue el hijo de Laertes y Anticlea. Telémaco, ¿cierto? Al final demuestra gran valentía y coraje. Este vendría a ser, pues, el hijo de Odiseo y Penélope. Tenemos a Penélope, encarna la fidelidad conyugal, esposa de Odiseo. Atenea, diosa de la sabiduría, fue protectora de Odiseo y Telémaco. Tenemos a Circe. Recuerden, ¿no? ¿Quién vendría a ser Circe? ¿No? La hechicera que convierte a los hombres de Odiseo en puercos, ¿no? Va a habitar la isla Ea, ¿cierto? Y como ya lo menciona, pues, convierte en cerdos a los hombres de Odiseo. Odiseo. Calipso, la ninfa, ¿no? Que habita la isla Ojigia. Tuvo cautivo a Odiseo durante siete años. Porque, pues, lo quería como un esposo. Tenemos a Polifemo. Que vendría a ser, pues, un gigante, ¿no? Hijo de Posidón. Y rey de los ciclos. Tenemos a Mentor. Tutor de Telémaco y fiel amigo de Odiseo. Eumeo, ¿no? Vendría a ser, pues, el fiel porquerizo de Odiseo. Que simboliza la lealtad, ¿no? Tenemos a Argos. Pobre, ¿no? Al final de este animalito ha sido trágico, ¿no? El viejo perro de Odiseo muere al reencontrarlo. O al reconocer a Odiseo. Porque saben ustedes, pues, que le da un infarto, ¿no? Y muere. Alcino, ayuda a Odiseo a llegar a Ítaca. Vendría a ser, pues, el rey del Feasio. El rey de los Feasio. Nausicaa, princesa que encontró al náufrago Odiseo. Hija de Alcino. Esila, monstruo de seis cabezas y doce patas. Y Caribdis, monstruo marino. Vendría a ser, pues, como una especie de remolino. Que va, pues, a tragar todos los barcos de Odiseo. Euriclea, nodriza y fiel, el servidor de Odiseo. Y es aquella persona, pues, que reconoce a su amo por medio de una cicatriz. Muy bien. Ahí tenemos los personajes más sobresalientes dentro de la obra La Odisea, mis queridos amigos. Hemos mencionado las características más importantes de esta obra. Para luego, pues, pasar a desarrollar el argumento. Pedirle, pues, a cada uno de ustedes. Que tomen en cuenta los datos más importantes y sobresalientes de esta obra. Para que estén, pues, a la vanguardia. Y tengan, pues, un aprendizaje significativo. Bueno. A continuación, vamos a desarrollar. El argumento de la obra La Odisea. La obra La Odisea. La obra La Odisea. La obra La Odisea. Gracias.